Tu amor me mantiene suelto volando en cielos azules Me siento parte del viento, tu amor me lleva a las nubes Bien, ahí ya mi bien amada, qué dicha la de tenerte Tu luz me ilumina el alma, soy tan feliz por tenerte Esta es para Claudia Tú eres el sol radiante, el que acaricia mi frente De noche mi pecho late cuando bebo de tus mieles Amor, un amor sagrado, ese amor que nunca tuve Desde que estás a mi lado, ando volando en las nubes Un caminito arbolado, un rumbo de primavera Mis versos te fui dejando con ritmo de chacarera En tu puerto de cariño mi amor ya no suelta amarras Son tuyas todas mis coplas cuando agarro mi guitarra Tu amor no sabe de tiempo, de amores ni de distancia Desde que estás a mi lado vivo en estado de magia Tu amor, un amor sagrado, ese amor que nunca tuve Desde que estás a mi lado ando volando en las nubes Ay Dios, gracias queña